Bueno, pero tenemos que hablar de esta nueva muerte en el clan cantero. Estamos hablando del yerno del Guille Cantero, que fue acribillado anoche. Estamos hablando de un jovencito de tan solo 25 años de edad que aparentemente salía del estadio de Rosario Central y una moto se le pone a la par y lo acribilla y termina con su vida. En el lugar estamos trabajando con Marina Napoli. ¿Cómo estás Marina? Buen mediodía. Sonia, buen mediodía. Así es, estamos trabajando en la zona norte de la ciudad de Rosario. Para ser más específicos, es Lomas de Alberdi, el barrio, y estamos en colectora Juan Pablo II y José María Fernández. En esta esquina fue donde en el día de ayer se efectuó este homicidio, que como bien decías, se trata de un joven de 25 años denominado Samuel Medina, que es uno de los integrantes de la banda narcocriminal más importante. Estamos hablando de Los Monos y él es más conocido como El Gordo Sam. Fue alrededor de la medianoche, alrededor de las 23.30 de la noche en el día de ayer y se dice, todavía está en materia de investigación, que venían de la cancha de central del partido de Rosario Central Vélez. ¿Por qué? En el lugar se encontraron 16 vainas servidas. Lo acribillaron con 16 disparos. Él circulaba en un Volkswagen Polo Blanco con un acompañante, un joven de aproximadamente 18 años, que se podría decir que salió ileso, pero en realidad fue trasladado al hospital Eva Perón de Granadero Valgorria porque recibió un disparo en el hombro izquierdo. Y él es un testigo clave del hecho que sucedió en el día de ayer. ¿Por qué se dice que venían de la cancha? Porque se encontraron 35.000 pesos en el auto, además de cadenas, de joyas, una gorra, dos perfumes y también dos entradas de protocolo para ver el partido de ayer. Bien, bueno, eso estaba dentro del automóvil, ¿no? Luego de que se hace la requisa pertinente se encuentran estas dos entradas y es por eso que se supone que venían de ver el encuentro de Rosario Central. Y no sé si hay cámaras de videovigilancia, si vos pudiste ver allí en la zona donde estás trabajando, Marina, y nos mostrás un poquitito el lugar en donde, claro, colectora, esto es paralelo a avenida de Circunvalación y aparentemente, según indican algunos testigos, se habrían puesto a la par desde una motocicleta, ¿no? Casi una emboscada. Bueno, lo que se dice es que supuestamente eran dos motos las que estaban circulando a la par de este vehículo y que una de ellas fueron los que dispararon y que fue desde una ametralladora. Uno entiende que todavía se tiene que investigar el hecho, pero por la cantidad de disparos y por lo rápido que fue. Nosotros estamos trabajando desde muy tempranito. Los vecinos nos dan algunos datos, por supuesto, protegiendo su identidad y sin querer mostrar sus rostros porque tienen miedo, porque saben que en el barrio hay vecinos que tienen que ver con estos casos. Entonces, lo que nos cuentan es, no se escucharon las motos, no se escucharon los autos, ni ninguna acelerada de ningún tipo de vehículo, pero sí se escucharon los disparos. Y en ese momento fue que advirtieron rápidamente a la empresa de seguridad que trabaja protegiéndolos todos los días al barrio. Luego, la policía. Quien está a cargo de este caso es el fiscal Luis Chapa Pietra. Y lo que hizo, por supuesto, fue mandar rápidamente a la PDI a trabajar en el lugar, que es allí donde se encuentran con estas 16 vainas servidas y con esta persona de 18 años, testigo del hecho, que fue asistido y trasladado rápidamente. Un dato extra que no está oficialmente comunicado por la policía y que lo dicen los vecinos, es que en el auto también circulaba una menor de edad, una nena. Por lo que tenemos entendido, el impacto de las balas fueron directamente a la puerta izquierda del conductor. Obviamente que esto fue a quemarropas, fue directamente dirigido hacia Samuel Medina. Y dos disparos en la puerta izquierda trasera. La nena circulaba en este polo blanco en la parte de atrás. La persona acompañante que iba en el acompañante fue quien recibió en el hombro izquierdo este disparo y fue por eso que fue trasladado. Por supuesto que esto también es todo en materia de investigación, pero por lo que nos dicen fue alrededor de las 23.30 de la noche. Bien, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad en la mañana de hoy hablar con el secretario de Seguridad de la provincia y esto decía sobre este caso. Bueno, lo que tenemos la información del parte, en horas de la noche, un hecho ocurrido en la zona norte, frente a un comercio mayorista de la zona norte, un vehículo con dos personas, dos masculinos. La información es que fueron atacados por dos personas que circularían en una moto. Uno de los... Las personas que estaban en el vehículo resultó, falleció, el otro está herido, dispararon el homóplato. Supuestamente habría sido disparado con una ametralladora. La persona que resultó óbito, apellido Medina. Y todo lo que tenemos en principio, 16 vainas servidas en el lugar, por ahora es lo que tenemos. Y todo está en manos del fiscal de homicidios dolosos, Chapa Pietra. Supuestamente habría una relación anterior del fallecido de Medina con una femenina de apellido Cantero. Entienden que fue un ajuste de cuentas, ¿no?, por las características del hecho. Y todo podría indicar que sí. Tendríamos que esperar el avance de la investigación para poder determinar realmente la situación que llevó a concretar esto. ¿Las víctimas habían estado previamente en la cancha de Rosario Central? Se encontraron dentro de lo que es el inventario del acta dos talones de entradas para el partido que se llevó a cabo anoche en el estadio Rosario Central. No tenemos la precisión si eran entradas que estaban sin usar o si eran cupones ya cortados porque el horario es posterior a la finalización del encuentro. Bueno, eso servirá tal vez a ver si salió, y lo sumamos a Guille Sisman también en este tema, si efectivamente salió de la cancha de Rosario Central es porque puede haber ya un circuito recorrido con cámaras de videovigilancia que puedan captar algún accionar también, ¿no? Eso puede ser registrado también a través de este seguimiento. Pero bueno, Guille, decíamos también, no es menor, no estamos hablando de un asesinato más, de un homicidio más en la ciudad de Rosario, sino con una persona que está directamente ligada al clan cantero. Absolutamente. La ciudad venía con un escenario de pacificación, de muchos menos delitos, una caída del 70% interanual, pero es como dice Sonia, no solamente que tuvimos un crimen violento, extremadamente violento, 16 vainas hervidas, un herido que fue derivado del hospital, como contaba la Cone, sino que además el apellido, el clan cantero, cuando sobrevuela, siempre el temor, Sonia Cone, es que esto derive en una escalada de violencia imparable, que haya réplicas, que haya devoluciones, porque sabemos que los clanes que se disputan la territorialidad en Rosario, los Funes, los Alvarado, los Cantero, cada vez que hay un escenario de sangre, esto después replica en más sucesos violentos, que es lo que la ciudad claramente ha cuestionado abiertamente y las autoridades han buscado evitar como sea. Claro, solo para sumar, Cone, contamos esto, ¿no? Se dice que es el yerno del Guille Cantero, que está condenado a, creo que 98 años, le habían dado ya la última vez a prisión, porque en realidad es, a ver, la mujer del Guille Cantero tiene una hija, esa hija está de novia con este joven, por eso le llaman el yerno, no tiene una ligazón sanguínea, pero sí política, estamos hablando, sería el novio de la hijastra del Guille Cantero, esa podríamos contar que es la relación, pero además cuando hace dos años atrás se lo ligó en la foto del cantante, el rapero Saramay, todos con armas, también en ese grupo de jóvenes estaba Luciano Cantero, que es otro de los hijos del viejo Cantero, entonces está íntimamente, si bien el apellido no es Cantero, está íntimamente ligado a esta familia de la banda de los monos, Cone. Por supuesto, y cuando se conoció la identidad, por supuesto que uno lo primero que piensa es que este homicidio no es uno más, sino que puede traer cola, que puede traer grandes consecuencias, como decía Guille. Samuel es, claro, el hijo, Samuel es la pareja de la hija de Paula Bey, que es la pareja de Guille Cantero, y ese fue el momento en donde, claro, cambió por supuesto el punto de vista de este homicidio en particular, que déjenme mostrarles, todavía hay rastros de sangre en el lugar, justo en esta intersección donde nosotros podemos ver, y también rastros de el trabajo que realizó la PDI en el lugar, donde se encontraron las 16 vainas servidas, donde están los guantes, donde fue el lugar donde cayó el cuerpo del conocido por todos y por quienes están interiorizados en el tema, como el Gordo San. Acá se puede decir que es un barrio muy tranquilo, justo paralelos a Circunvalación, donde no hay tanto tránsito de gente, de autos, pero que los vecinos dicen que dejó de ser el barrio que era, y que por supuesto el miedo que manejan acá en el barrio no tiene nada que ver a cómo se vivía años anteriores. Bueno, tal es el impacto, ¿no?, de este homicidio que ocurrió anoche en la ciudad, que hasta el propio gobernador de la provincia se pronunció al respecto. Lo escuchamos. Y el objetivo nuestro es seguir trabajando permanentemente para esclarecer cada uno de los hechos de violencia, y que la justicia les dé condenas ejemplares a los violentos. En este caso está en pleno proceso de investigación. Era una persona que había tenido una condena en un juicio abreviado por exhibición de armas de fuego, creo que en el año 2020 o 2021, y se va a investigar. Yo, miren, quiero decir una cosa. Al gobierno provincial nunca lo van a ver cantar victoria con este tema, con la violencia, con la inseguridad, con la baja de delitos. Hubo una importante baja de la violencia en la ciudad, sí, un 75% menos. Hubo una importante baja del delito en la ciudad, sí, más de un 40% de baja del delito contra la propiedad. Ahora, ¿estamos conformes? Para nada. En Rosario, en Santa Fe, hay muchas cosas todavía que hay que hacer, y hay que seguir ajustando. Hay que seguir ajustando la cárcel, hay que seguir ajustando la calle, hay que seguir ajustando los procedimientos que se llevan permanentemente, hay que seguir mejorando nuestras fuerzas de seguridad, y hay que seguir trabajando. Con lo cual, quiero que todos los rosarinos y rosarinas al menos sepan mi opinión. ¿Estamos mejor? Indudablemente, estamos mejor. Digo, Rosario parecería ser otra ciudad, pero ni estamos bien, ni estamos conformes con los objetivos. Tenemos que trabajar mucho para que esto se consolide. Bueno, también así entonces se pronunciaba sobre este tema y las investigaciones que siguen, por supuesto, el propio gobernador Pujaro. Bueno, allí la zona está absolutamente tranquila, ya se terminó todo el peritaje, no hay más nada, ¿no? Sigue el movimiento normal, vemos vehículos que circulan atrás tuyo, Cone. Sí, el movimiento es normal, porque por supuesto que al ocurrir a las 23.30 de la noche de ayer se trabajó durante la madrugada, las cintas de peligros se soltaron también en horas de la madrugada, y por lo pronto el barrio en este momento con absoluta normalidad encara en el nuevo día. Bien, bueno, gracias. Seguimos trabajando en otros temas.